Enseña el amor, enseña el amor, y el perdonar, y el mundo te pasa. Buenas noches. Buenas noches, de la mano de María. Reciban un cordial saludo desde la Casa de Oración de las Hermanas Misioneras de María Formadora, en New Jersey, Estados Unidos. Donde esta noche estamos retransmitiendo el rezo del Santo Rosario. A nombre de la misión Nuestra Señora del Pozo, saludamos a todos los devotos y amigos del mundo. Que se unen a nosotros en este rezo internacional del Santo Rosario. Rogaremos la intercesión poderosa de la Santísima Virgen del Pozo ante su Hijo Jesús, en estos momentos críticos y de gran sufrimiento para la humanidad. En breves momentos, comenzaremos el rezo del Rosario. Pero antes, queremos dejarles un breve mensaje a cargo de Madre Dulce Cruz de María. De la mano de María, gracia recibirás. Solo la fe sanará. Muy buenas noches a todos los devotos y amigos que se unen a través de este medio para rezar el Rosario a María, Virgen del Rosario. Sean todos bienvenidos a esta transmisión en vivo del rezo del Santo Rosario. Que haremos confiados en el poder de intercesión de la Santísima Virgen del Rosario del Pozo ante su Hijo Jesús. Estaremos rezando el Rosario en vivo, a través de este medio, durante los próximos días. La misión de la Santísima Virgen del Pozo se une en oración en un momento muy crítico donde se ha estado la terrible pandemia ocasionada por el coronavirus. Como profetizado por la Virgen del Pozo en 1953, en su sexto mensaje, el cual se dio a la luz pública en el 2008, ella nos advierte lo siguiente. Una enfermedad se esparcirá por el mundo y tomará muchas vidas. El viento soplará de este a oeste. El cielo está rojizo y las nubes no cubrirán el sol. La cura no resultará y solo la fe sanará. Como todos sabemos, hay cientos de miles de afectados por el coronavirus a nivel mundial y son también miles las muertes ocurridas en muchos países. Más no hay por qué temer. La Santísima Virgen Purísima del Pozo, como Madre amorosa y protectora, nos ha dado la herramienta perfecta, el santo rosario que haremos esta noche, con mucha fe, para que esta enfermedad siga esparciéndose y sobre todo para que la humanidad vuelva su rostro a Dios. Para estos momentos que estamos viviendo, momentos profetizados por la Virgen del Pozo desde 1953, en su sexto mensaje, ella nos da el remedio cuando nos dice, Recen el santo rosario por la paz del mundo y para que mi hijo caiga en la naturaleza, pues sucederá que sobre la tierra vendrán grandes desastres y calamidades que traerán desolación. La tierra se convertirá en un lugar difícil y peligroso para la vida. No teman, Dice la Virgen en su sexto mensaje, Anuncia en la vida después de la muerte como el nacimiento a la verdadera vida, donde ya no se muere, y Dios nos proveerá todos insufrientos. En la vida eterna participaremos de la gracia bendita y eterna del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Será la felicidad eterna. Por tanto, recemos con gran confianza en el poder del santo rosario, porque sólo la fe sanará. Inviten a todos los familiares y amigos a que se conecten durante los próximos siete días, donde estaremos transmitiendo cada día el rezo del rosario desde un país diferente. De la mano de María. Ave María Purísima, Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima, purifica nuestros labios y nuestro corazón, para rezar devotamente este santo rosario, el cual te ofrecemos, para que la misión llegada de lo alto, en la devoción a la Virgen del Rosario, sea esparcida en plenitud, en Puerto Rico, y en el mundo entero. Amén. Ofreceremos este santo rosario por la paz del mundo, por la conversión de la humanidad, y para que nuestro Señor Jesucristo calme la naturaleza. Especialmente pedimos para que la humanidad se llene de fe en la existencia de un mundo sobrenatural y eterno, para que todos tengamos fe en que no moriremos, sino que naceremos a la verdadera vida de felicidad eterna, y para que unidos en oración podamos combatir este gran mal, pues sabemos que sólo la fe sanará. También por la salvación de las miles de almas de los que han fallecido a consecuencia de esta enfermedad, y por la paz y fortaleza de sus familiares. Virgen del Rosario, Purísima del Pozo, ayúdanos a esparcir por el mundo tu mensaje de vida eterna, hasta lograr que todos los hombres pongan a Dios como su prioridad de vida, y le amen con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Que crean firmemente en la vida después de la muerte, para que luchen por ella, viviendo en sus virtudes, y buscando la conversión propia y la de los demás. Te pedimos en estos momentos, por las intenciones particulares de los que están unidos en esta transmisión. Confiados plenamente en tus palabras, sólo la fe sanará. Comencemos llenos de fe este santo rosario a Nuestra Señora del Rosario del Pozo. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador, padre y redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Prometo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados. Y así como los suplico, así confío en vuestra divina bondad y misericordia infinita. Me los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios dolorosos. Primer misterio, la oración de Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparan, la señora. De la mano de María, el camino hemos de recorrer, que por las enseñanzas de Jesucristo, su Hijo, al Padre, hemos de ver. Purísima del Pozo, Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros, Ave María Purísima, sin pecado conseguida. Segundo misterio doloroso, los azotes que el Hijo de Dios padeció, atado a la columna, todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. De la mano de María, el Señor, hemos de recorrer, que por las enseñanzas de Jesucristo, su Hijo, al Padre, hemos de ver, Purísima del Pozo, nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Tercer misterio, coronan a nuestro Señor Jesucristo, con espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. De la mano de María, el camino hemos de recorrer, que por las enseñanzas de Jesucristo, tu Hijo, al Padre, hemos de ver. Purísima del Pozo, Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros, Ave María Purísima, sin pecado concebida. El cuarto misterio doloroso, meditamos, Nuestro Señor Jesucristo, carga la cruz, camino del Calvario. Todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, de la mano de María, el camino hemos de recorrer, que por las enseñanzas de Jesucristo, su Hijo, al Padre hemos de ver. Purísima del Pozo, nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros, Ave María Purísima, sin pecado concebido. En el quinto misterio meditamos, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparados, Gran Señora. De la mano de María, el camino hemos de recorrer, que por las enseñanzas de Jesucristo, su Hijo, al Padre, hemos de ver. Purísima del Pozo, Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Para finalizar este Santo Rosario, recemos un Padre Nuestro, por las intenciones de su santidad, el Papa Francisco, y tres Ave Marías, para que conmente en nosotros, y en la humanidad, la fe, la esperanza, y la caridad, todos. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, Hija de Dios, Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Esposa de Dios, Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pongámonos del pie para saludar a la Virgen con una salve. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Vea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh criadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Madre, reina de nuestros corazones, abogada de los casos desesperados, Madre pura y compasiva, Madre del amor divino, y llena de luz divina. Pongo en tus tiernas manos el favor que hoy te pido, apiádate de nuestras miserias, de nuestros corazones, de nuestras lágrimas, de nuestras aflicciones y sufrimientos interiores. Acudimos a ti, para que por medio de tu divino Hijo Jesucristo, sean escuchados nuestros ruegos. Prometemos que al ser oídas nuestras súplicas, difundiremos tu gloria y propagaremos tu nombre. Como Madre, reina de nuestros corazones, y reina del universo, te rogamos nos oigas postrados diariamente ante tu altar, donde diariamente nos das tantas pruebas de tu poder y de tu amor, consiguiéndonos la salud del alma y la del cuerpo. Jamás perderemos la esperanza en ti. Oh, Virgen reina nuestra, pide a nuestro Señor Jesucristo que nos cure, nos perdone, y que perseveremos hasta el fin. Oh, Virgen reina de nuestros corazones, cúranos en ti confiamos. Oh, Virgen reina de nuestros corazones, guíanos en ti confiamos. Oh, Virgen reina de nuestros corazones, fortalécenos en ti confiamos. Santa Madre de Dios, Virgen purísima del pozo, nuestra Señora del Rosario, yo me refugio en la luz de tus estrellas, cobíjame bajo tu manto protector, y permite que la luz que emana de nuestro Señor, tu amado Hijo Jesús, Dios de luz, siempre me ilumine y me ampare. No permitas que el sigo de la esperanza se apague, que siempre ilumine mi casa. Prometo amar a Dios sobre todas las cosas, y ser fiel al amor de los amores, a nuestro Señor Jesús, y a ti, Madre purísima del pozo, porque escucho el no tenga el miedo. Hoy me acojo a tu promesa y te suplico, cuando el viento sople con furia, purísima del pozo, ven en mi auxilio, quédate conmigo y protégeme. Cuando las aguas suban rugientes, purísima del pozo, ven en mi auxilio, quédate conmigo y protégeme. Cuando el fuego se inflame y sea implacable, purísima del pozo, ven en mi auxilio, quédate conmigo y protégeme. Cuando la tierra se estremezca violentamente, purísima del pozo, ven en mi auxilio, quédate conmigo y protégeme. No temo porque te he recibido en mi casa, en mi corazón, demostrando así mi amor por lo que creo por el Padre eterno. No temo porque he recibido en mi casa, en mi corazón, al Dios creador que es trino, amando a un solo Dios en sus tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo firmemente que Dios trino y su creación son la plenitud eterna. Virgen del Rosario, purísima del pozo, quiero ser fiel a tu Hijo y amarlo por siempre. Madre Santísima, confío en que siempre Jesús y tú estarán conmigo y me protegerán, librándome del maligno y de todo mal. También confío en que me auxiliarás y abogarás ante tu amado Hijo, para que cuando Dios lo disponga, pueda yo nacer a la vida eterna y ver la luz de la felicidad para siempre. Bendita sea tu pureza. Y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía. Échame tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, que la recibo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. De la mano de María, queremos agradecerles que se hayan unido esta noche, desde Nueva Jersey, al rezo del Santo Rosario Internacional, junto a la Virgen del Rosario del Pozo, bajo el emblema de las palabras de la Virgen, sólo la fe sanará. Le recordamos que estaremos unidos por ese mismo medio, mañana de Jalapa a México, cuando se transmitirá el Rosario a las ocho de la noche, hora de México Central. Es un pedido de la Virgen del Pozo, que todos recemos a diario el Rosario, y nos unamos en oración junto con ella. Les exhortamos una vez más, a que inviten a todos sus familiares y amigos, que se conecten durante los próximos días, pues estaremos transmitiendo cada día, el rezo del Rosario, desde un país diferente. Más aún, esparza en el mundo, la nueva de nuestro Señor Jesucristo, de que existe una vida sobrenatural y eterna, de luz y felicidad para siempre. Así, nos lo ha pedido la Santísima Virgen del Rosario del Pozo, y tú puedes ser parte de esta iniciativa. Les invitamos a que difundan este mensaje, para que miles de personas se involucren, y se llenen de fe y esperanza. En la verdadera vida, la vida eterna. Para más información de los lugares donde se rezara el Rosario, pueden acceder al itinerario que encontrarán en esta misma página. Muchas gracias, y buenas noches. De la mano de María. Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, el Señor, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, Venga por nosotros, por nosotros, por nosotros, bendadores, ahora, y la hora, de nuestra muerte, amén. Dios te salve, amén. 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 Gracias.